Una refinería que nos prometieron que haría la gasolina más barata, que solo se tardarían 3 años en su construcción y que solo era necesario meterle 8 mil millones de dólares Llevan 5 años en construcción, no han refinado una chingada y sin haber terminado ya se mamaron 16 mil millones de dólares Un tren que nos prometieron que no iba a tirar un solo árbol, que iba a ayudar al desarrollo del sureste del país y que solo nos iba a costar 150 mil millones de pesos Arrasaron con hectáreas de selva, se están chingando los cenotes, el tramo que inauguraron no opera Y cuando opera, deja baratas a las personas que pagaron hasta 1.800 pesos por un boleto Y de haber presupuestado 150 mil millones de pesos, la cuenta va en 515 mil millones cabrón Entonces el costo final del tren Maya, ¿cómo queda? Va a estar alrededor de 500 mil millones A ver, tráguense ese sapo